Hola, soy Miller y junto con Harry, David y Luis Feth hemos sido ganadores de Publifestival 2021. Una noticia que queríamos compartir con ustedes porque nos llena de gran orgullo. Uno de los festivales iberoamericanos más importantes de publicidad social. Este premio se suma a los 42 reconocimientos que ya hemos obtenido. Fuimos premiados en la categoría mejor uso del mensaje en pieza gráfica con nuestro concepto, una celebración con cuenta regresiva. En el que dimos a conocer que si no realizamos acciones desde ya, muy pronto no podremos volver a celebrar el Día de la Tierra. Y esta idea fue inspirada en el conocimiento de la ONU en la Cuarta Asamblea del Programa del Medio Ambiente. También nos otorgaron cuatro decas para cursar un Máster y un Doctorado de Administración de Negocios. Y algo que nos llena el corazón de alegría es que seguimos dejando en alto el nombre del Poli en el mundo. Por último, ya solo nos queda agradecerle a todos por apoyarnos y por seguir creyendo en el talento y la creatividad de nuestra atención. Gracias. 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 Politécnico Gran Colombiano.